Lo nuestro es traficar Puros cuadritos de la blanca pa' New York Aquí solo hay lo mejor Manejo calidad Y cantidad ilimitada pa' chambear Mucha plata a ganar En el cayendo de Colombia donde se procesa Y después con mucha avesa Tienes que moverla y saber meterla Para que ya puedas venderla A un precio alto después del trabajo Seguro mi sucio Brindamos con unas blanditas Buenas muvernitas Y hoy a la yernita No den y ten estés Me siento bien Quiero beber Y sé que nos irá mejor Porque estamos por más Nunca pa' atrás Lo nuestro es traficar Unos cuadritos en la blanca pa' Nueva York Aquí solo hay lo mejor Manejo calidad Y cantidad ilimitada pa' chambear Mucha plata a ganar Viajando en el aire Viajando en el aire El negocio es traficar Muevo oro blanco Por debajo del radar Se dice que muchos me han querido igualar Pero la receta Eso no les voy a dar En vida es traficar Pero no los veo Sigo al frente Como siempre Lo nuestro es traficar Lo nuestro es traficar Lo recordaba cada mañana Lo recordaba cada mañana Pero me gustó Tengo calidad Y cantidad ilimitada pa' chambear Mucha plata a ganar Hace tiempo que yo estoy en este movimiento Nadie va a enseñarme Ni la juego a ser maestro Pero con el tiempo He aprendido a hacerme experto Y con Doña Blanca Buenos tratos hemos hecho Me gusta a mí el peligro Pues ya estoy bien curtido Y no es ser presumido Es la verdad lo que digo Lo nuestro es traficar Por los cuaritos de la Blanca Pa' Nueva York Aquí solo hay lo mejor Manejo calidad Y cantidad ilimitada Pa' chambear Mucha plata a ganar Ya lo comprobé Y me fue muy bien Ahora soy jefe En mis manos hay poder Lujo si me doy Agarro vacación Paso en Mercedón Fumándome un blon Ya se metió el sol La noche ya cayó Don Perillón Pinto un riñón H.H. es el sello De lo que muevo yo Y las morras Quieren tomar No se diga más Vamos a brindar Lo nuestro es traficar Unos cuaritos de la Blanca Pa' Nueva York Ahora aquí solo hay lo mejor Manejo calidad Y cantidad ilimitada Pa' chambear Mucha plata a ganar Y es lo que hay Algo en el Casi nada no Y poco a poco Andamos bien locos Puro SMK Puro SMK ¡Gracias!